Vamos a recibir a alguien más en este programa. Y no me digan que le vamos a dejar un par de preguntas, porque hoy llenamos todo, sacamos el bingo. Vamos a recibir a alguien más y vamos a entender qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Y prepárense porque va a haber un trotil de preguntas para esta persona. Manu, por favor, adelante. Recibimos a Leandro. Es el esposo de Sandra. Un padre muy ocupado, poco presente en la vida cotidiana y en la adolescencia de sus hijos fue de poner muy pocos límites y hoy, bueno, su esposa le pasa la fatura. ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia! Y los límites, querido, ¿dónde están? Hola, Nico. ¿Cómo andás, maestro? ¿Todo bien? Encantado. Bienvenido. Mirá cómo estamos con esta situación, la verdad que... Pero, ¿y por qué estás nervioso? Que también estás... ¡John Johnson! No, John Johnson, para ver al revés. ¡John Johnson! ¡Qué buen saco, eh! Mal por esta situación, esta pelea entre mis hijos. Felicitaciones para el tercer abuelo. Bueno, gracias, pero la verdad que... ¿Quién es el papá? Nada, ninguno. Son buenos pibes, están muy educados. Son buenos pibes. Sí, sí. Tuvieron una buena educación sexual, con la madre. Perdón, me voy a parar el punto. ¿Juana miente? En ningún momento se... Sí. ¿Juana está mintiendo? Sí, sí, sí. Creo que se está aprovechando la oportunidad. Se está aprovechando esta oportunidad. ¿Y si no es así? ¿O el detalle? Para mí, lo tiene ella. Ella, no sé, ¿cómo metiste a esta chica en nuestra casa? Pero, mi amor, ¿y quién querés que trabaje? Cuando se jubiló la que tuvimos, la chica que nos crió. Sí, sí, sí. Yo le dije a ella que no dejara trabajar, nuestra empresa familiar lo va bien, afortunadamente. ¿Y se quedara ella en casa? Que se quedara ella en casa. Yo no, querido, yo trabajo. Le pedí, por favor, que no trajera a nadie, que descansara, que tuviera unas largas vacaciones, pero no. Ah, bueno, me estás echando la culpa a mí, de esta situación. Y sí, le pedí, por favor, que no traigas a nadie, que te quedaras en casa, que descansara, trabajamos bastante. Soy una mujer independiente, puedo trabajar todavía. O sea, el error fue de ella, de tener una chica joven. Perdón. No, no, no. Que descansara limpiando, quería. Pero, pará, lo conocés a... Tranqui, paren, paren, paren. Descansar. ¿Qué es que se pache los calzones? Un segundo. ¿Cuándo lo conocés al señor Leandro? Por supuesto, es mi empleador, sí. ¿Y cómo es? Tengo buena relación, sí, 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 por supuesto. Es muy trabajador, viene, llega tarde. Somos gente rara. ¿Somos gente rara, dijiste? ¡Honrada! 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 ¡Honrada lo rara! Silvia. Sí, Leandro, perdóname, quiero entenderlo bien, porque me estoy tentada de risa de que te escuché. Lindo. ¿Vos le dijiste a tu mujer que descansara en la casa limpiando? Que no, que se quede en casa, que colabore. ¿Y que colabore con qué? ¿Con las tareas familiares? Que se ponga los guantes y limpia el inodoro, vos decís, por ejemplo. Sí. ¿Alguien tiene que hacer? ¿Cuál es tu concepto? Si no va a trabajar más, que se va a quedar en casa, que tiene que limpiar. Si no hace falta tener una empleada. Si te hubiera dejado de laburar, hoy te metés vos adentro del inodoro, papá, y te sacás ese saquito tan impecable que tenés. Ahora, por contratar a la empleada, tener un conflicto entre mis hijos, entre mis hijos creen que hay un conflicto trayendo una empleada. No tenés la necesidad de traer una empleada. Dale, fraco. No, no, no. ¿Pero qué estás hablando? Empezaste re bien con Silvia, ¿eh? No, pero por ahí estás rapeando, no sé por dónde viste. Dale, dale, háblenme a uno. ¡Te pedo! Pero mirá el conflicto que nos creó con los chicos. Un segundo, silencio. A ver, Cap. Pero, gracias a lo que Silvia paró un poco. Pero, dejáme, joder. Pero, dejálos, dejáles que opinen. Pero, ni manera me llega a decir eso, ¿sabés lo que hago con el saquito ese que tiene? No importa lo que hago con el saquito. Lo que sí, lo que sí. El problema es que trajo una empleada, y es cuando ella podría estar tranquilamente en casa, trajo una empleada y creó un conflicto entre mis hijos. Ahora tenemos un conflicto familiar que no sé de qué manera resolverlo. Es el que no es el tiempo, el que no es el tiempo, me quiero bajar, el que no es el tiempo. Acá estamos hablando, perdón. Un segundo, ahí va, ahí va, ahí va. Ahora sí, Cap. Pensé que tenía para allá, disculpe. Sí, sí, pero Silvia lo interrumpe. Entonces, bueno, es difícil. No, está bien. Lo que sí hay que destacar es que es un buen padre. ¿Cómo? Es un buen padre. Por supuesto. Acá está defendiendo la palabra de sus hijos. En mi casa no falta nada. Es así, una buena educación. Todo. Seguramente algunos matices que no estamos de acuerdo. Pero, por sobre todo, la dignidad. Naturalmente le gustan las chicas. Ok. Es una chica de la edad de ellos. Es común. Es parte. Ahora. Dale. Eso se podría haber evitado cuando le dije, dejá de trabajar. Dejá de laburar. Quedate en casa. Pero ahí no, ahí le pispia. Cuando usted arranca por ese camino le pispia. Chica. A ver, un segundo. Un segundo porque, de verdad, ahí voy. Ahí voy. Vamos a ver algo y ahí voy. Vamos a analizar esto. A ver. A ver qué tenemos. A ver. Ay, Dios. No doy más. Cómo me duele la espalda, por Dios. Claro, llega a laburar liquidado. Soy un buen haciendo masajes. ¿Querés que te haga? Soy un buen haciendo masajes. ¿En serio? Sí. ¿Querés que te haga? Te hago masajes. Le haces masajes a tu marido. ¡Vos también! ¡Vos también! ¡Gradura! ¡Qué buena mano tenés! ¡Vos es peor que ella! ¡Acusate a tu esposa! Pero es un pasaje. ¿Veis algo más? Nada, aparte, se tomó el atrevimiento. Yo no le pedí nada. Llegué cansado, me quise relajar. Estaba todo control curado. Se tomó el atrevimiento. Obvio, o no viste. O no viste. Uy, ¿quién la aguanta a esta? Por favor. ¡Ay, pobrecito, mi chiquillo! ¡Dámelo! Se tomó el atrevimiento y usted se lo sirvió, señora. Por favor. Un sobrante, papá. Un segundo. ¿Qué? ¿Sobrante qué? Se va a volar en casa. ¿Está mal esto? ¿Está casado? Perdón. Juana, ¿le hiciste masaje más de una vez al señor Leandro? No más de una vez, pero me pasa que viene a veces cansado. Pero, pero... Dejala hablar. Sí, déjame hablar. Y viene cansado y me dice el comentario. Y yo te juro, yo no sé qué hacer para la conseja de mi trabajo. ¿Qué? 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 Lo que veo es una reacción de celos de los hijos. Así que cada vez confirmo más mi teoría de que Juana estuvo con más de uno. ¿Perdón? ¿Con los dos hijos? Sí. O sea, si ella dice que no, vos estás diciendo que sí. Sí, sí, sí. O sea, ella te dice que no es suficiente. O sea, ya no pienso, vos me lo enseñaste, ya empiezo a pensar fuera del libreto. ¿De qué libreto? Del libreto que nos quiere vender Juana. Pero no es suficiente lo que yo te digo. Yo te estoy diciendo que no. No, no es suficiente. Si no, no estarías embarazada. Y no estarías, y no estarías, y no estarías, poqueteando con todos. Y vos, otra vez, pará, 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 pará. Otra vez tengo que marcarte algo en el programa. Vamos todavía. O sea, el hecho de vos, el hecho de vos pensar que no hay una persona responsable hasta ahora te hace pensar que estuvo con más de una persona. Claro. Y esa es la dificultad que tenemos. Pará, escuchá lo que estás pensando. Muy bien, Magaldi. Ella está diciendo, estuve con una sola persona y vos decís que estuvo con más. Ella te dice, estuve con una sola. Y vos decís, no, estuvo con más. Paren. El hecho de que diga que la persona con la que estuvo es la que tiene que hablar, vos ya suponés que tiene que haber más de una persona. ¿Por qué? ¿Por qué te crees que no hablan? ¿Por qué te crees que no hablan? ¿Por qué no? Porque no de ninguno. Yo ya estoy aprendiendo, Nico. Yo ya no me creo lo que dicen los participantes. Paren, 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 paren. Voy a poner otro ejemplo. No hay ninguno. Ponete en el centro, te vas a caer. Un segundo. Un segundo. Voy a explicarte tu razonamiento con otro ejemplo. Es imposible. Si yo digo que alguien robó una billetera y en esa sala estaba Silvia, Karp y Bredesto. Te juro que no fui yo. Y Rolo. Perdón. Perdón. Nico, imposible, Nico. Perdón, pará un segundo. Imposible. Aguantá un segundo, Leandro, por favor, porque vamos a explicar algo importante. Yo digo que tengo un video donde hay una persona que está robando esa billetera. Viene Ibu y dice, como nadie dice, hay más de uno que robó la billetera. No, no, es una sola persona. Entonces digo, pensemos porque acá hay algo concreto, que es la palabra de ella y el respeto hacia ella. Es decir, ella estuvo con una sola persona y lo único que pretende, ¿sabes qué? Es el respeto de que esa persona hable y diga, sí, fui yo. ¿Sabes qué es lo que pasa que nos hace confundir? Es que todos acá, o todos mienten. O todos dicen la verdad. O todos dicen la verdad. Todos mienten hoy. ¿Todos mienten? Todos mienten. ¿Seguro? ¿Seguro? Mi hijo dice la verdad. Y si no están mintiendo, ¿por qué creerías en Juana? ¿Por qué crees en Juana? No creo. Y precisamente, precisamente te estoy diciendo, por primera vez, me estoy recibiendo de un panelista del show del problema. Muy bueno. ¡Bravo! ¡Bravo! No le compro el pecado, podrido. Pero ¿quién lo aprobó? Aprenda, Carlos. Lo lograste. Aprenda su humildad. Es impresionante. Qué vergüenza, ¿no? Delante de todos. Sí, la verdad que sí. Esto es una vergüenza. ¿Qué es una vergüenza? ¿Vos te sentís avergonzada? Yo me siento avergonzada. Yo totalmente. Y más... Estoy empezando a dudar. Por la pelea que hay entre mis hijos. Me avergüenza mucho. Yo no los criamos de esa manera. Por algo son así los chicos. A ver. Mirá, a ver. Y encima me ocupás a mí. Me ocupás a mí. Y dice acá, todos ponen... No tenés vergüenza. Ah, este es el trompito. Dice que... La perinola. La famosa... El trompito no me sale. El problema... No les enseñé este... La perinola. Me mata la edad de nuestros productores. 78 años jugando a la perinola. Los chicos jugan a la Playstation, chicos. Me ponen la perinola. Claro, ¿qué es eso? Bueno, mire, gente. Hace un tiempo se jugaba así. Y no tenía el Lutu. Del año de Miao. Con el Lutu. Silvia, por favor. Tengo tres puntitos para tocar. Bueno, atención. No, en serio. No es el que. Yo no fui quien le pidió los masajes. Ella me hizo los masajes. Imitación a Leandro. No vengas a boludearnos, hermano. Porque acá somos todos gente grande con el perinola. Yo no le pedí nada. Yo no le pedí, pero me dejé. Pero me encantó. Vos sos la Virgen María. Me senté en mi lugar en el mundo cuando llegué a mi trabajo y ella se acercó. Yo no le pedí nada. Continúa la desfachatez de este tipo, que es un cara dura. ¿Vas a Juana? Continúa con Juanita. Y además tenés un saco rosa. Juanita, escúchamela. Yo ya no sé qué hacer para defender mi trabajo. ¿Qué sos capaz de hacer, Juanita? Mi amor. Me falta referencia. Dijo ella. Son mujeres. Dijo ella. Sí, bien, mujer. No soy hipócrita. Las mujeres no somos hipócritas. No. Las mujeres no somos hipócritas. Las mujeres no nos hacemos la virgencita cuando no somos virgencitas. Así que cerrá el horto. Mayordomo es la solución. Nena, buscate un mayordomo, mi amor. Que te haga unas masajitas. Ningún mayordomo. Que meta la mano el mayordomo en el inodoro. Ningún mayordomo. Que le haga el saquito al saquito este, al gordito este. Esa es la que tiene que quedarse en casa. No es una buena situación económica para que se quede en casa. No es así. No es así. Acommodate el saco, por favor. No es así. Un segundo. Chicos, ¿saben qué pasa acá? Cortemos todo. No, ¿ves? Absoluto silencio. Les pido absoluto silencio. Lamentablemente, perdón, ¿eh? Estamos todos hablando y opinando de lo que está pasando. Y nadie se pregunta si falta alguien más para hablar. Perdón, ¿falta alguien más para hablar? Claro. O sea, es impresionante que... Sí, seguramente el padre, ¿no, chico? Paren, 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 paren. Es impresionante, acá decimos... Claro. Primero, bueno, vamos a analizarlo. Y vos, me estás haciendo quedar mal. O quizás es que te estás sumando ahora. Y yo les hago una explicación rápida y sencilla. Qué atento está Ivo Cucharida, ¿eh? Muchas gracias. Sí, estoy aprendiendo, Nico. No, 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 pero ya has superado. ¡Qué paro, caro! Hijo uno, involucrado en el embarazo de Juana, la empleada doméstica, que trabaja en esta casa. Lo niega, dice que no, que él no es el padre. Imposible, Nico. Hijo dos, Manuel, involucrado en el embarazo por su hermano. Lo niega, dice que no. Yo no te pregunté a vos, Leandro, ¿sos el padre, vos? No, sí, de esos dos chicos, sí. De esos dos chicos, sí. De esos dos chicos, sí, por supuesto. Ubicate en el centro, tengo miedo que te caigas por la luz. No, 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 no. Por favor, por favor. Yo le creo hasta que no es el mundo. Bien, vamos por el padre de la familia, trabajador, empresario, hombre de familia, lo niega también. Rotundamente.